Estoy con Alejandra Valdés, la doctora Alejandra Valdés es psicoterapeuta, una investigadora de un recurso terapéutico llamado así terapia floral. Yo estoy muy agradecido por todos estos años que ha dedicado a la investigación y que ha llegado a una síntesis, a una coronación de un trabajo bastante bien realizado, que es la floriterapia tonal. La floriterapia tonal, siete esencias que se aplican en nueve meses, en un método, claro que hay varios métodos, hoy vamos a hablar de otros dos o tres métodos para manejar la floriterapia tonal. Hemos hablado del barrido emocional, este barrido en el que cada una de estas esencias se aplican en periodos aproximadamente de 30 días con descansos de 10 días y que esto hace un total de nueve meses para hacer un barrido emocional. De lo cual hemos platicado un poquito como cada una de estas esencias tiene efecto en órgano de acuerdo a la medicina tradicional en los ciclos generativos, hablando del riñón, del hígado, del corazón, del vaso estómago, páncreas, pulmón, intestino grueso. Estos cinco órganos y vísceras que están acopladas, este órgano y vísceras acoplado como un matrimonio y que son esenciales, cuando hablamos del riñón con la vejiga, pues cómo no va a estar acoplada la vejiga, cómo no va a estar acoplada la vesícula biliar o el hígado, hígado vesícula biliar. El corazón, intestino delgado, si nosotros no tenemos un intestino delgado con sus ciliares, sus pelitos absorbentes, ahí perfectamente adecuados, pues no vamos a absorber los nutrientes para llevarlos a la sangre, intestino delgado, sangre, corazón. Por eso el acoplado intestino delgado, corazón es otro de los matrimonios, órgano y vísceras importantes. Vaso, el vaso, estómago, páncreas, la digestión, estos elementos tan importantes, estos órganos, vaso, estómago, páncreas, que están sumamente relacionados para una buena función digestiva. Ahí es donde se reparten estos nutrientes para convertirlos en energía. Y finalmente el pulmón, el pulmón que tiene su acoplado que es el intestino grueso. Y se dice que nuestro siguiente o nuestro segundo órgano de eliminación, de exudación, de sacar esos venenos a través de la piel, de esos venenos internos, es nuestra piel. Y qué curioso, que el pulmón, que el pulmón, nuestro segundo también, nuestro segundo pulmón es la piel, está altamente relacionado con el colon y con la piel. Entonces, cuando tenemos problemas de piel, hay que pensar en el canal de pulmón. Cuando tenemos problemas con el intestino grueso, hay que pensar en el pulmón. Entonces, cuando las materias tóxicas se mantienen aquí arriba, en la flema, en esa cantidad de bacterias que podemos tener y que no podemos eliminar, es porque el colon no atrae esas energías, esos elementos tóxicos, porque el colon no está atrayendo estos elementos de desecho. Por eso, pulmón, colon, otro gran acoplado. Alejandra Valdés, muchas gracias. Hola, qué tal, muy buenos días, doctor. Buenos días. Pues ya dando esta introducción y hablando ya específicamente de una de las técnicas que hoy por hoy ha llamado mucho la atención, que es la floriterapia tonal, se genera este ciclo generativo, o se da este ciclo generativo a través de estas esencias, y se habla de un barrido emocional. Y tú has hecho una sinergia muy interesante entre una serie de flores de diferentes reinos vegetales y las combinas y das una esencia específica, por ejemplo, para el riñón. Exacto. Basados en esta metodología del doctor Bach, creada hace 85 años, 83 años, hicimos una investigación de la flora mexicana como propuesta a esta capacidad que tiene el riñón de sentir. ¿Y qué siente el riñón? Llora, doctor, pero a través del miedo. El miedo es una de las emociones inherentes al hombre y qué interesante ligar esta carencia de energía que tiene justamente el riñón y entonces por eso llora o no expulsa o se queda con esa energía adentro. Entonces el miedo como tal, estas no ganas de vivir, de expresar la adrenalina o el cortisol hacia afuera, está programado el sujeto a veces con miedos que son inherentes a la vida, pero también el programa que los padres quizá insistieron en decirle no hagas esto, ten cuidado con lo otro. Entonces vamos identificando cuestiones que nos quitan esta posibilidad de hacer y de realizar. Entonces esto deteriora mucho al sujeto porque no vive. Entonces el miedo lo trabajamos con una esencia excelente que se llama onix, que es una esencia de un mineral que es originario y oriundo de Zapotitlán de Salinas. Lo trabajamos con el maíz, con la flor de la espiga y también con la flor de lo que es, lo que hace muy bien para el riñón, doctor, el que depura el hígado, lo que es la flor femenina, que es esta justamente, la hebra o la fibrilación, que le decimos como las colillas del elote, de lo que es el maíz. El maíz. Pero tú te refieres a lo que le llamamos cabello de elote. El cabello de elote es la flor femenina y la espiga es la flor masculina. Tiene las dos justamente, la masculina y la femenina, ambas están en una misma planta y sirve también para el miedo a aquella gente que no puede adaptarse a una región. Por ejemplo, la gente que viene del pueblo a la ciudad, entonces tiene miedo a la supervivencia y suelen tener justamente problemas de riñón. También la gente que viene foránea de otros países. La jacaranda es una flor excelente para que la persona no dude de realizar. Es para el miedo a un proyecto, a tener un vínculo estable. Y también tenemos el cardo santo, que es como, es un perfil este que liga al miedo. Las articulaciones, doctor, están muy ligados al miedo al cambio. Entonces, el cardo santo tiene miedo a perder su materialidad, sus afectos y no se contacta con otras personas, es bastante tacaño. Eso es bueno, es la jacaranda expuesta al sol. Pero el cardo santo que viene después, bueno, este es el onyx expuesto al sol, son solarizaciones. Y este es el cardo santo que trabaja en esta propuesta de intercambio con otros, porque tiene miedo de entregar. Entonces, como no entrega, no recibe. Entonces, el riñón necesita estar en ida y vuelta, en un recorrido de ida y vuelta. Eliminar, purificar. Exactamente. Luego tenemos esta flor, ya no es del riñón, es justamente del canal del hígado. El hígado tiene que ver con los odios, los celos, la rabia, la ira. Y el floripondio, si lo vemos desde abajo, tiene una marca que identifica a este floripondio, que es un corazón partido en dos. Un corazón partido por la mitad. También el cuello de la vagina, o sea, como los labios vaginales y el cuello de la vagina. Entonces, esta expresión que está hacia abajo, pero porque tiene celos. Y los chamanes, doctor, lo cultivan al lado para evitar que la gente entre a su casa cuando él se retira. Es decir, para las envidias, dicen ellos. Y qué es la envidia, es prima y hermana del odio. Entonces, el floripondio está puesto aquí para trabajar en este canal de la rabia, de la ira.